¿De qué están hechos nuestros los dientes? La dentadura es una parte importante de nuestro cuerpo, una parte que nos ayuda a comer en condiciones, a desquebrajar los alimentos y a triturarlos para que el proceso digestivo pueda hacerse con total precisión y seguridad. Ahora bien, en este blog de salud nos hemos preguntado ¿De qué están hechos los dientes? Si te apetece saciar tu curiosidad, sigue leyendo. Para la RAE, un diente es un cuerpo duro que, engastado en las mandíbulas del hombre y de muchos animales, queda descubierto en parte, para servir como órgano de masticación o de defensa. ¿Resulta curioso que la RAE diga que los dientes sirven como defensa? ¿No te parece? Pero claro, no deja de ser cierto lo que dicen, evidentemente. Los dientes comienzan su desarrollo durante la etapa fetal, es decir, durante el embarazo, pero no salen hasta los primeros meses de vida, son los amamados dientes de leche, algo así como unos dientes de provisionales. TET por tanto, tenemos que partir de la base de que el diente es una estructura sólida que está formada por tres partes. Esmalte. Es una capa muy dura que protege el marfil de los dientes. Es como el escudo y está formado por cristales muy comprimidos que dan el color blanco a los dientes, además de protegerlos. Marfil. Se trata de la mayor parte del diente en sí. El marfil es el que da el aspecto que tiene el diente. Pulpa. Está dentro del diente y está compuesta por nervios y vasos sanguíneos. Tiene la misma forma que el marfil. Asimismo, existe otra capa que recibe el nombre de cemento, que tiene la misma función que el esmalte pero que sólo recubre la parte del diente que está cubierta por la encía. Podríamos encontrar más divisiones del diente, pero creo que con las presentes, podemos llevarnos una idea de lo que son y saber de qué están hechos nuestros dientes. La alimentación es muy importante aunque no lo es todo. Existen algunos alimentos más propensos a manchar los dientes, como el café, el té, el mate, el vino tinto, el regaliz, el aguacate, la coca-cola, el chocolate, las cerezas, moras, frambuesas y las golosinas. El tabaco es otro factor muy nocivo para la salud y apariencia de nuestros dientes. La pigmentación amarilla de nuestros dientes se debe a que la nicotina se adhiere directamente al esmalte de estos. Pero además de eso, corremos el riesgo de perder alguna pieza dental a largo plazo, ya que las encías pierden la fuerza necesaria para sostener los dientes. Una buena manera de saber si el alimento manchará tus dientes, es dejando caer un poco en una tela blanca, si la mancha no sale, significa que también puede dejar una huella no deseada en tu dentadura.